Ya estamos listos para subir al escenario 2.47 de la mañana y vamos llegando al hotel Ya acabados, vamos a dormir porque mañana tenemos soundcheck en la tarde Para el concierto de mañana, así que nos vemos mañana Buenos días, ya resucitamos, hay que bañarse y almorzar algo porque en un ratito nos vamos al soundcheck para este último día de esta pequeña gira Así que nos vemos más tarde Ya estamos listos para irnos al soundcheck, vámonos Ya llegamos al soundcheck, vamos a ver qué ocurre por allá por el escenario Aquí el malito de la espalda, ahora es él, ya no soy yo Hola Aquí el malito de la música tropical por la noche, estamos a punto de recibir la instrucción para realizar el soundcheck Osvaldo Espinosa Allá está el bory Te perdí el bory Te perdí el bory Te perdí el bory Te perdí el bory Y como ven es un terreno tierra, pero esta es la perspectiva que yo tengo desde el escenario Desde el escenario ¡Vamos a 강ender numbers! Y como ven es el bory Te perdí el bory Especiales En 간te Te perdí el bory Te perdí el bory Convirtche Por eso Música Hola, hola, hola Hola, hola, sí Hola, sí, señoras y señores, caballeros, niños y niñas Y demás seres vivos que habitan en este planeta llamado Tierra Estoy haciendo la prueba de sonido de mi voz Aquí, aquí en el piso está bien Acá no lo tengo No, ah, ya, ya Ok, hola, sí, yo Creo que está bien en el alineo Sí, está bien aquí en el alineo también Hola, sí, uno, dos, tres Hola, ajá, dos, dos, bueno Hola, probando aquí en Retorno a Ciudad Paz Bueno Ah, ahí está Familia, nuevamente saludándoles desde el mismo lugar de ayer El KFC en Galerías Tabasco Ya regresamos del Soundcheck y bueno, estamos aquí con la flota una vez más comiendo Porque en un momento más nos vamos a bañar otra vez para irnos ya Otra vez Al concierto de esta noche Así que espero tenerles las mejores imágenes para este concierto Saludos, pelota Saludos Hola Cuántame, ¿qué recomiendo? Así que yo los veo en un ratito más Ya estamos listos para irnos al evento de Reforma Chiapas Ya estamos toda la banda aquí en el lobby del hotel Ahí están las chicas del ballet, el chifing y el resto de los muchachos Ahí está Ray, Marianito, su servilleta Al ratito les comparto unas imágenes ya del evento Ya estamos aquí detrás del escenario Eso que se está oyendo ya es el premio de la presentación Para que subamos al escenario Y bueno, estamos listos ya para participar para acá El resto de la banda Aquí están las chicas del ballet, saluden Martín Aguirre Paquito Diego Chipitingo Oficial Y por allá está el resto de la banda Así que bueno, les voy a trabajar un cachito del show Espero que les guste ¡Vamos a Dios! ¡Tres, cuatro! ¡Prepárate! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!